Buenas, soy Susana, segundo capítulo No sé si me he quedado con balas porque te ven cuando se activa solo y todavía no he descubierto por qué ¿Estos botes de qué serán? A ver ¿No te sale el menú? A ver, llena botes No sé qué es esto Bota bajosa de botes Bebérmelo, no sé yo Vamos a probar Es que no sabemos lo que es, no te lo pone No sabemos lo que será esto Lo mismo cuando hay gasolina derecha un lingotazo ahí La mar debajo, ¿sabes? A ver A ver, la puerta nos dice básicamente que hagamos las misiones Del compañero Parker Y hay aquí como una especie de pueblecito fantasma Porque no hay ni Dios O sea, son solo casitas ¿Qué será? No tenemos Lockpits de estos Ganzúas Que no me salía para Y aquí Esto no es una caja, ¿no? Peligro No tocar No tocar No saltar No lamer No divertirse con una pistola de agua cerca Esas cosas Parker Un poco cargado de hombros, ¿no? Y tal A ver Otro entusiasmo Entusiasmo de la reducción Vale Me ha enviado Necesita un pico Este me va a enseñar algo de minería seguramente Coge mi pico Intenta Pues Trabajar de minero En una Vena de Oro Creo que es Puede que sea Hierro Que no me salía para Vale ¿Y dónde está? Ah Dice que estaba debajo de mis piedras ¿Esto? Pues venga Pica, pica Esto es lo mismo que el arbolito Solo que era una roca Mira Tiene animación de la roca Y los piedras Qué mono Parece que va gastando La barra de estamina Que es la amarilla No nos da nada De momento No nos da cuando terminamos A ver Nos ha dado Pues ya Un montón de cosas Piedra Mercurio Silicona Silicio Perdón Hay un montón de porquerías Vamos a darle un poquito más El pico Porque antes no ha hecho falta Con Coge Pistón Pico Coge Pistón Pico Por pico Seguramente Nos mandará A construir alguna cosa Y a lo mejor Las ganzúas se construyen con esto No lo sabemos Pero las ganzúas se hacen con metal Da igual que metal sea Y que sea durito Maleable Nada A picar Si va de ahí La roca hecha polvo O la hemos roto Nada Tenemos roca Carbón Y me ha subido creo La minería He leído Un poquito eso Aquí está roca Pues nada Vamos a darle el pico Parece que conforme más usamos el pico Pues nos sube la skill De minería Vamos a la K Este es el único que sabemos construir Bueno Muy loca ¿Qué ha pasado? Ya está Ya la ha roto Bueno Ahora vamos con este hombre Y ya se rompe loca Es importante Necesitamos piedra para construir Muros fuertes Y crear armas Un poco claro El metal Vale Bueno 20 puntos de experiencia Y otra vez Me manda un Talfargus Vale Hemos terminado con este hombre No podemos hacer nada con el metal En serio Vamos a ver Espérate Ese punto donde está Bob Parker Y ahí está Talfargus Ah vale Tenemos que salir de aquí Un colchón No No de gente de actuar No Me recuerdo un poquito Al Fallout Por esto de Todo El color Sobre todo El color es amarillento Pues guerra y tal Se me ha perdido un poquito Hay que ir Por el otro lado Y para abajo Pues no No era la vía del tren Me voy a perder Uff Por el no que voy yo Nada Pongo en pausa Y cuando llega Se activo Bueno Vamos a ver Se quita esa zona Fuergus Como hay una especie de campamento Caravanas Dos tanques de combustible Más caravanas Al fondo Parece una zona de minería Y tal No sé qué serán estas cosas Parecen establos Quizás Un contenedor Que acabo de pisotear No, esto es Son vallas Yo pensaba que era algo Estable Qué cosa más rara Bueno Vamos a nuestro Fergus Ahí lo retete Para hacer sus cosas Es un herrero Vale Vale Me parece que el de la quest Nos pedía más madera De mostrar que venía a cortar Estoy cortando madera Y viendo ahí un bicho enfrente En plan de Ese va a venir a pegarme A pegarme palos Pero Va a aprovechar que estoy aquí Con el hacha Si me da tiempo A quitar esto De en medio He tenido un problema Un bug del juego Algo así Que se me pone a disparar solo Y empieza a gastar Y como no tengo más balas Me quedan 8 No sé si voy a poder Pecar No sé qué es Qué esto bicho Ah Por paración Javale No sé qué era O eso Una rata gigante Bueno Pues lo asunto mucho Chicos Yo no quería Yo no quería de caza A menos que fuera Y vamos Súper innecesal Por el bicho Si voy a ir a una carnecería A comprarlo Porque va a ir al campo A joder el labio de la gente Los pobres bichos Pero bueno Como es un juego Es un animal virtual Los mataremos Bueno Voy a llevar un poquito Más de maderita Es que pasa eso Que el segundo También te pide madera Y como lo había gastado Toda con el bop Pues tenía que venir A cortar más No Salía otro Cerdito De eso Lo que sea A ver Quita A la saca Uh Esto no se mueve Y seguimos Bueno Vamos a ver Los cuantos materiales A ver si nos acepta ahora Oh Vaya La leche Ahora vuelvo Ay por Dios Es que lo que pasa Que conseguí madera Y me fui al Al bop Y la hice plank Las planchas Y resulta que este hombre Pues la quiere En tronquitos Y ese ha sido nuestro fallo Así que Veo Ahora si me lo acepta Nos pide piedra Y madera Pero sin refinar Si tenemos los componentes Correcto Y ahora que dice No he dicho nada ¿Qué nos has dicho? Que usamos esto Y queremos crear un hacha mejorada Creo No he dicho nada Ah, me parece que esto es para cuando se rompen, ¿no? Me imagino que tienen duración. Ya lo hemos hecho. Y te dice que es muy bien, guay. Tú nos podías enseñar a hacer balas, por ejemplo. Es más útil. Que te pongas a practicar con esas cosas en los dummies. O te vais a visitar a Ramsey. Creo que es el hombre de los pollos. Que antes pasamos. Y había una especie de casita, tipo cabaña. Y fuera ahí un montón de pollos. Me llamaba la atención un montón de huevos. Ni un arma por la zona, pero esto está lleno de pollos. Y esa casita que se ve por ahí. No queda sin estamina. Pero qué mal que no te dejen de hacer el personaje chica. Porque solo es un alfa. Pero qué tiene que ser un alfa con que te permitan tener una skin de cuerpo, por Dios. Mira, ¿veis? Aquí están los pollos. Son todos pollos, chicos. O sea, son todos gallos. A ver, parecen gallos. Sé que hay gallinas con crestas rojas grandes, pero... Parecen gallos. Me llaman granjero a Ramsey. Vale, muy bien. Hola, mucho. Me dice que la madre tierra no es vengativo. Ojo, ojo que no. Me está dando unas semillas. Y creo que quiere que las plante en... En este sitio. Me suma la semilla. Que ahora que lo haga bien. ¿Y cómo lo hago? No hay un carril ni nada. Bueno, sí hay carril, pero... ¿Será algo aquí? Vamos a ver. ¿Lo usamos? ¿Qué es esto? A ver, usa el ratón para moverlo. Eso de rotar no lo manejo. Ahí dice las corchetes, pero los corchetes yo los uso ni no me va a limparar. Ojo. ¿Qué es esto? Lo he puesto donde más estorbaba. ¿Vale? Nos hemos puesto donde más estorbaba. No pasó nada. ¿Y ahora qué hacemos? recuperar, destruir o escarbar tiene pinta ese de mover la tierra para que le entre aire has escarbado la tierra que bien pues vale lo tengo muy bien escarbado vamos a seguir buscando consumibles materiales ¿tengo semillas? a ver si, aquí a ver que bonito hay que hacer algo más agua quitar planta destruir a ver aquí te dice que la planta está al 46% y le necesita agua pues ¿y cómo le damos agua? ah, mira tenemos agua mágica que ha salido de ninguna parte porque yo no tenía agua y ahí dice gran caída de la tierra 70% vamos a mirar otra vez yo le echaría más agua creo yo no quiero destruir por Dios más agua más agua cada planta necesita tu propia salud a lo mejor salud tenga más fácil crecerá la cantidad de fruta depende de su vida la vida depende de la hidratación y de la enfermedad que pueda llegar a afectarle por eso a ver tenemos hidratación vamos a ver un poquito más y seguimos leyendo cada planta necesita diferentes cantidades de agua oh, oh me parece que la vamos a ver esto se dice al principio que siempre pasa la vida real me pasa lo mismo siempre mato las plantas tanto le he hecho agua esto necesita agua agua nada al final me las cargo pero totalmente no me duran dos meses la hidratación óptima está marcada con diferentes colores en la barra de hidratación creo que no hemos pasado debe ser esta quizás no sé a ver aquí la hidratación actual el rango visible óptimo pues será el rango será este cachito de aquí pues creo que la acabamos de ahogar típico típico a ver la calidad de la tierra afecta a la velocidad de la semilla para crecer la calidad desciende cada vez que recolectamos una planta pero puede incrementarse con fertilizante y como fertilizamos water remover plant salvaje y destroy destroy me encanta esa y como subimos el fertilizante no tenemos fertilizante cada planta tiene su propio factor de crecimiento cada planta crece a diferentes velocidades una planta llega a 100% cuando llega a 100% está preparada para ser recolectada la planta no crece si su salud está a cero como está la salud aquí en 46 vale la planta enferma con insectos mientras crece esto afecta negativamente a su salud cura sus enfermedades o consigue un pesticida para cargarte los animales deberías usar pesticida de animales a ver para cargarte los insectos usa pesticida pues vale y se acabó ya no le ha ido más pero no nos montará como se fertiliza ni el fertilizante tampoco se ha dado no lo conseguimos y que hay que hacer ahora pues oh como que necesitas un martillo que hemos hecho que habremos hecho oh venga ya porque tengo un montón de pollos cabreados ahí va vamos vamos un poquito más para adentro que no la vuelva a pasar esas cosas bueno vamos vamos a ver que quieres también vale nos da botes y que los llenemos nos ha dado tres botes de vacíos y aquí tenemos algo donde llenar y luego me quedo los botes me quedo los botes pues vale alas acá no pasa nada puedes conseguir agua de pozos bombas de agua cursos de montaña y tanques de agua ah sin contaminar ya no sé yo digo contaminada que me estás diciendo deberías buscar agua en muchos lugares bueno vale me pide un favor no tengo bala vale que me va a preparar un plato comido pero me toca cargar un montón de coyotes y esto me ha pasado después de cargarme me quedas sin balas pero que malos sois conmigo en serio a ver si me acuerdo en tu casa a ver que hay tendrá unas balillas por ahí por ahí chico esto que es no esto no quiero construir más fuera yo lo que quiero son balas dame balas yo te mato todos los coyotes que tú quieras pero ármame primero chico ¿qué? insultando a la policía vaya esto que será interactúa o sea que una mesa de cocina es para eso sí pero me pedirá un candado no no me deja pues básicamente me ha dicho que la siguiente misión suya por la noche le vienen a atacar unos coyotes para comerse sus ballinas y nos ha pedido que no nos ha dicho cómo se construyeron los plots porque por la noche vienen los coyotes y quiere que se los matemos ¿qué será esto? no ¿dónde estamos? aquí aquí pero es que no puedo matarlos tengo dos balas ya yo no puedo matar insultos pero lo mismo en vez de se embalentonan y barrean no sé no tengo botes bueno pero también agua en serio a ver por lo menos a ver se ha quedado completamente loco perdido ahora bueno no sé no sé cómo vamos a matar podemos matar de risa contamos un par de chistes malos y se mueren del ataque de risa no sé es que no tengo balas si es que este loco se puso ahí a a perderme todas las balas de pronto se ponía el juego todo pillado y me disparaba las balas y no puede pararlo o sea me han pasado cosas muy raras los bugs pero y ahora me están costando me van a costar la vida a la siguiente misión mata gallate porque es que lo mato con con las buenas intenciones crimson star a ver que tengo por aquí alguna cosita podemos intentarlo pero parece que se va a venta cosa a ver hacha 410 me voy a casar me siento otra cosa y tampoco tiene el crumb eso que te agacha y va en modo sigilo no tengo no sé cómo se activa esto me va a doler mucho más no huyes no está no sé tengo ahí un hacha muy buena puesta sí efectivamente me va a doler mucho más que yo manejo las armas mucho mejor que las hachas aunque me den un arco por dios que yo el arco lo manejo soy francotiradora de naturaleza pero un hacha por dios esto es me he vuelto a la época de los pica piedra me he matado un lobito un coyote la afanía de los canitos es tampoco me he equivocado mucho aquí tenemos esto pero donde están los hay hay algo que se mueve un coyote juli nivel 4 y yo con apestosa bueno venga vamos vamos a echarle el nariz a echarle dos ovarios venga voy a morir de forma horrible espantosa por un coyote de color chocolate que preferiría tener de mascota la verdad carne bueno esto se cura solo a ver si sube la barrita pero pinta de sube la barrita no sube la barrita no no quiero nada con jabalíes bueno seguimos buscando ¿cuántos coyotes habrá que matar? no te ha salido muy bien la fuerza tendría que decir 15 coyotes o algo parecido pero no te saben nada a ver aquí sí sí cuatro ya está una plantita todavía no sabemos para qué sirven pero aquí está a la saca ya descubriremos más adelante para qué sirven ya no hay más lobitas solamente había dos sí que sube la barra porque ahora acabo de mirar y ya sube un cachito ahí hay otro y ya me dio fuera yo tengo una F que sirve para algo así venga muérdeme por Dios porque tengo la A si tengo la A no no me muelas chucho porque suena como si le estuviera dando al coyote con una cacerola no viene a ser muy normal ¿no? tengo la impresión de que el sonido de cuando le pega un golpe con una cacerola ahí en la cabeza o algo parecido y suena no me suena a mí que sea el ruido de un hacha golpeando a un pobre coyote indefenso que el pobre está tosfería ahí en el campo y llego yo ahí en plan psicópata total vengo a arrancarte la piel los huesos pero pobre animal ahí tosfería y llego yo aquí en plan tosfería pobrecito no sabes lo que te queda encima ahora hola uy pobre bicho si la cámara deja de hacer viguería no sé qué le pasa al lag no sé si escuchará pero suena igual que una cacerola ¿me escucháis? suena igual que pegar con una cacerola qué cosas o sea no me suena para nada que este sea el ruido de un de un hacha peligrosa no me he mal entorado estoy viendo aquel perrito es bueno ay lo siento perrito toma cacerola parece que es el caso de el caso de la sopa es lo que parece que estoy dando por beber por dios me voy a ir porque ya entre la más puntería que tengo hasta la casa y la poca vida que me queda por dios que mal manejo el hacha si donde ponga mi si yo apunto muy bien porque me da una chica cutre ven aquí pollo no delante no me lo ve el tío que me da un pollo si lo tengo pan cocido ven aquí gallina ven aquí un pollo un pollo ven aquí pollo pollo oye no voy a un pollo que nos da plumas huevo un huevo en serio o sea tu matas un gallo y sale un huevo interesante ven aquí pollo ven aquí pollo ven aquí pollo a ver plumas esto es más normal cal y plumas pero que de un gallo sale un huevo problemas de género no tenemos claro ya llegamos sirvando en plan de no si yo no he visto ningún pollo últimamente yo no he sido yo vengo de los coyotes yo no he robado yo simplemente me lo he cargado pero ya está vale tú cocíname el coyote ahora me ha dado dos cosnovas a ver a ver a ver rancy fríe la carne ah quita ahora que me ha quedado el personaje me ha puesto ahí un tatuaje en la frente un poco así como un circuito electrónico es que los demás tatuajes lo veía y que fría la carne como no frío una parrilla esto no vale no cookie aquí está ¿qué será esto? vamos a ponernos si está abierto hay que hacer cuatro nos queda sin energía falta una parte donde se pueda ver la cantidad de carne que tenemos o que nos quede no sé si era esto no es esto te dice que usa uno pero no te dice la carne que tenéis encima aquí siete pues ahora y por cierto nos ha engañado ha dicho mátame los coyotes y te voy a preparar un plato de carne exquisito y ahora nos pone a cocinar a nosotros pero que es esto vamos a ver aquí nos ha fallado algo en la frase sí, sí un plato de carne exquisito pero te lo vas a cocinar tú básicamente es lo que nos ha dicho wow estas paredes inestables a ver vaya pinta y qué hombros más ancha tiene el cuerpo un poco raro no sé vale he frito la carne a ver pues mirad con la cocina vale que sé las cuerdas qué pasa con las cuerdas aquí ya está y qué pasa ahora a ver vuelvo a Martín no, está luego vuelvo a Martín y quiere a Martín vamos a la M Ferbus Parker Ford Dios mío quiere a Martín es vamos a ver mmm Bob es el primero luego tenemos Parker el de la mina Ferbus el de las herramientas Ramsey que es el de los pollos ¿quién era Martín? no, el de la nave o sea, me parece que tenemos que volver a casa vale eso es gracioso mira ¿veis? no estoy tocando el teclado y automáticamente se ha puesto a golpear pues también me pasó a mí con la pistola y se gastó todas las balas y yo intentando pararlo no sé lo que he hecho madre mía es que yo no tengo ni idea mira, pues con el tabulador se ha parado pero es que tampoco se colectiva ah, pues el tabulador pues no tiene ninguna gracia es que no para es que no para, ¿ves? pues así no vamos muy lejos esto tiene que ser algún punto de juego es imposible a ver tenemos que ir a una zona de rocas pero no me acuerdo dónde a ver este era Bob y era el primero y había que ir hacia lo oeste o sea, que tiene que estar alguna zona de por ahí vamos a por Bob y a ver si no acordamos dónde estaban las bases pero tampoco indican mucho la zona me pasan cosas raras es que me he quedado sin balas por culpa de esa porquería, ¿sabes? que se activa de pronto el auto pegar constantemente golpes y si lleva la pistola pues te gastan todas las balas así, por la face ¿todo feliz? vamos a ver punto de origen teníamos este este era el nuestro Bob y ahora tenemos que encontrar la base ahí está la base ¿está por ahí? yo creo que era solo este madre mía ni idea recuerdo que había que pasar una especie de excavadora amarilla bueno, voy a poner pausa mientras lo encuentro bueno, parece que hay que volver a hablar con Bob para que me devuelva a la zona original pues me he dado un vuelto por otro mapa porque no sabía cómo salir y al final me aburre y digo me voy a hablar con Bob a ver si me da otra cosa o algo no sé y de pronto pues este hombre es el que te saca de aquí así que si alguien se pierde hay que volver con Bob no to pez muchas gracias necesito